muy buenas noches mi gente estamos por acá por la noche como es de costumbre bienvenidos al mejor canal del mundo señores estaremos hablando sobre el bono gas estaremos hablando de algunos bonos e incentivos y entrega de caja y de bonos navideños y ustedes dirán santo caja si es caja señores antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme señores sin más preámbulos quiero pedir disculpas nosotros siempre nos gusta por la noche hacer buenas transmisiones en directo para tener contacto con la gente pero estamos teniendo inconveniente por la noche con el internet bueno pues sin más preámbulos quiero que sepan que el bono gas ya está disponible desde hoy a las seis de la tarde ya está disponible o sea que mañana tanto las amas de casa como los choferes que son beneficiarios del bono gas en la tarjeta no importa que sea verde la gris o la nueva siempre y cuando sea beneficiario mañana poder consumir 470 por otro lado yo le tengo por acá para que vean hoy estuvieron hoy estuvieron entregando entregando bono navideño menos por acá estuvieron entre a por otro lado también quiero que sepan que las que las plata las plataformas de de activación del bono navideño en el día de hoy estaba completamente congestionado mi gente congestionado y y también hoy en la tarde me estaba reportando una persona que un bol le entregaron un bono que ya estaba activado y que había sido usado eso pasó los otros días también valga la redundancia ojalá y que no sea una mala práctica que haya sido ha sido un error técnico y que no haya sido un problema que haya ahí porque si si eso es lo que uno piensa posiblemente haya mucho más haya mucho más allá mucho más por otro lado señores uno que también estuvo desplazándose por un distinto barrio y por algunos sectores principalmente de santo domingo el sector vulnerable fue el expresidente leonel bel fernández y próximo presidente sin duda alguna de la república dominicana de la república dominicana se estuvo desplazando en el día de hoy también entregando canasta canasta recuerden que canasta porque leonel no está en el poder en este momento ahí podemos ver cómo leonel fernández está entregando canasta en distintos lugares del país señores ahí lo vemos verdad ahí solo se ve en un solo lugar pero si pueden ver ven si lo podemos si lo vemos él se desplazó por otros lugares también ahí está en el mismo lugar pero él se desplazó incluso tengo entendido que entregó canasta en algunas iglesias como tiene que ser mi gente yo quiero comentar yo sé que mucha gente que se siente disgustado porque estaba esperando estaba esperando él estaba esperando el bono de mil pesos señores le voy a decir una cosa no pierdan la esperanza con respecto al bono yo no creo que tony peña guava ni gloria reyes puedan darse el lujo después que prometieron el bono de mil pesos para todos los beneficiarios no creo que ellos se den el lujo de ahora decirle a la población que no van a entregar el bono así que no se preocupen por eso que yo sé yo tengo fe que en los próximos días después que pasen estos días efectivos verdad dígase después del 26 27 30 por ahí del 27 al 30 yo sé que iniciarían nuevamente eso es lo que yo creo que iniciarán las entregas del bono de los mil pesos porque tampoco el bono de emergencia lo están entregando vemos que esta navidad está pobre señores extraordinariamente pobre a pesar de que son los millones de bonos navideños que están entregando como que han disminuido en otros en otras cosas como que se han disminuido algunas ayudas comprende bueno pero nada lo importante que estamos acá vemos que en los periódicos los periódicos la venta está por el suelo a pesar de que está extraordinariamente caro la carne de cerdo asada el cerdo asado se está vendiendo por encima de los 500 pesos la libra la venta está lenta según dicen 2 los vendedores que es por la escasez de cerdo pero yo no creo que sea solamente por eso recuerden que todo está por la nube en estos momentos en este país yo creo que eso es lo primero señores yo le quiero recordar que nosotros tenemos una página una página en facebook y que nosotros se la estamos dejando siempre en el primer comentario en esta página nosotros estaremos subiendo algunos detalles que no tratamos por acá porque son escritos comprende y les exhortamos que nos apoyen por ahí por esa página en el primer comentario yo le estaré dejando el enlace es una página de facebook ustedes dan click entran y van van a la página y le dan a seguir al contenido ya hay algunos videos por ahí que usted lo puede ver así que ya ustedes saben nos vemos mañana en la mañana la transmisión la vamos a hacer 7.30 por ahí la vamos a hacer mediante mañana una transmisión en vivo donde estaremos contestando algunas preguntas Dios mediante así que ya ustedes saben chao se les quiere mucho y nos vemos hasta la próxima